Vicente del Bosque abandonará la selección de fútbol de España. El seleccionador de 65 años hizo el anuncio este jueves en la radio pública RNE, tres días después de que España fuera eliminada de la Eurocopa tras perder 2-0 ante Italia. Sin duda no tengo intención de continuar como entrenador, dijo del Bosque, quien convirtió a España en campeona del mundo en 2010 y de Europa en 2012. Al confirmar informaciones de prensa horas antes, el DT dijo que no importa el resultado de la Eurocopa, no tenía dudas sobre su futuro. Según la prensa, del Bosque informó de su decisión a la directiva del equipo el martes. Su retiro se concretará el 31 de julio, fecha que concluye su contrato, luego de dirigir la Roja Española desde hace ocho años, cuando sucedió a Luis Aragonés. Del Bosque supo reconducir al equipo y mantenerlo en un ciclo de victorias inédito entre 2008 y 2012. Pero las decepciones empezaron en el Mundial de Brasil 2014, cuando no logró superar la primera fase. Los rumores apuntan como favorito a sucederlo a Joaquín Caparrós, ex-entrenador del Athletic de Bilbao, aunque Julen Lopetegui, quien dirigió el Oporto, también suena entre los candidatos.